Realzar el valor del patrimonio natural y ancestral de la zona norte y la necesidad de crear conciencia para su protección fue el enfoque central del encuentro que sostuvo el destacado arqueólogo y antropólogo nacional Horacio Larraín con alrededor de un centenar de alumnos del Colegio Técnico Industrial Don Bosco de Calama en el marco de un proyecto impulsado conjuntamente con la Populación de Cultura y Turismo y Minera El Abra Han articulado la visita de este notable investigador chileno Don Horacio Larraín Barros antropólogo, arqueólogo, naturalista que ha recorrido por muchísimos años este desierto y ha acumulado un cúmulo de conocimientos que quiere compartir principalmente con la comunidad de la zona del Loba y específicamente con nuestros estudiantes es importante la realización de estas charlas patrimoniales que se están haciendo a través de la comunidad de Chibuchibu el Colegio Don Bosco y también a través de los participantes del Diplomado de Cultura que está realizando aquí la ciudad de Calama en conjunto también con la corporación la importancia de estas charlas patrimoniales con este prestigioso profesional como es Don Horacio Larraín para que los niños puedan aprender sobre temas de su cultura La charla llevó por nombre nuestra responsabilidad ecológica hoy ¿Somos parte del problema o la solución? fue una de las tres que el especialista dictó en la capital de Loa y Chichichu dentro de la misma línea que es educar y profundizar los lazos de los estudiantes con las riquezas naturales y culturales de su entorno El cuidado, el cuidado de la naturaleza, la protección de estas bellezas que se nos ofrecen en lugares muy insospechados el tener la precaución de proteger y de no romper, no destruir, no pisotear, no botar basura, etc. Construir un poco a crear conciencia de que este mundo que Dios nos ha dado es un mundo que tenemos que cuidar que es un hombre que conoce, que sabe, que entiende y que se maneja en el tema y eso le da una propiedad para que los chiquillos también se entusiasmen en conocer más algunas veces uno piensa que la juventud hace que los chiquillos se entusiasmen o sea más dinámico pero uno ve que con la sabiduría, con el conocimiento más profundo los chiquillos se entusiasmen en conocer mucho más nuestra geografía Con un relato ameno, centrado en las experiencias recogidas a lo largo de sus incontables investigaciones en el ámbito de la arqueología, biología y antropología realizadas en la zona norte a lo largo de sus más de 40 años de carrera Horacio Larraín supo mantener la atención de los alumnos generándose una interesante conversación hasta finalizar la charla instancia propicia para que los escolares de este establecimiento educacional logren conocer parte de nuestra historia y sobre todo relevar el aspecto antropológico de esta zona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!